Los equipos de rescate lograron este martes sacar con éxito a los 41 trabajadores que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, rescate que fue celebrado entre los aliviados familiares y las autoridades. Hasta 41 ambulancias llegaron a las afueras del túnel para trasladar primero a las personas a un hospital improvisado en el lugar del accidente, antes de llevarlas al hospital del distrito con ayuda de helicópteros militares. A la salida del túnel, algunos de los congregados hacían pasar cajas de helado, dulces de forma esférica servidos en ocasiones festivas. Los obreros se vieron atrapados la madrugada del 12 de noviembre pasado, cuando se derrumbó un tramo de un túnel en construcción en el estado norteño de Utacarán, quedando separados de la entrada por un manto de escombros de cerca de 60 metros de grosor. Desde entonces, y después de más de dos semanas de perforaciones, realizadas sobre todo por una tuneladora que quedó averiada el pasado viernes, el último tramo de las excavaciones para rescatarlos los llevaron a cabo tres equipos de mineros de ratoneras, especializados en abrir pasos en túneles estrechos, pese al riesgo que conllevaban. El rescate de los trabajadores, que se ha prolongado durante más de 400 horas, experimentó numerosos contratiempos desde su inicio, que retrasaron significativamente el plazo esperado por las autoridades para sacarlos con vida, después de pequeños derrumbes, obstáculos metálicos que impedían perforación o averías en las tuneladoras.